Ya me canso de llevar a casa y no me necesito No sé si maldecirte o por ti no sé Tengo miedo de buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisieras mejor arrancarme De arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Te vuelvo a esperar Y agarraste por tu cuenta la porra Paloma negra, paloma negra Donde, donde estarás Con tu mi lucha, con mi honra, partero Si tus caricias deben ser mías De nadie más Y aunque te ames Con locura Ya no puedo más Paloma negra Paloma negra Eres la reja de un penal Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiero Quiero ser libre Dios, dame fuerzas Que estoy muriendo Por irlo buscar Y agarraste por tu cuenta la porra Y agarraste por tu cuenta la porra